Tú eres pasión Sensualidad No tengo ya ningún control Quiero tener tu corazón No tenerte es perder la razón Tenerte tan cerca Apretarte detrás de la puerta Mezclar tu vestido y sentirte caliente Me pongo loco por ti Loco por ti Eres la piel que se acerca El aroma que me afecta La mirada que marea Mis sentidos y me enfrenta a ti Tu movimiento y también tu cadencia Si yo bailo tú bailas Y flotamos Y queremos explotar Nena yo te quiero Eres mi tesoro Eres un sueño Y te quiero seducir Nena yo te adoro Eres mi tesoro Nena yo te siento Nena yo te quiero Nena yo te imploro Dame dentro un tiempo Y si yo te quiero Y si yo te quiero Te lo voy a decir Ay, 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 ay Quiero contigo ver los días Porque no te sientas junto a mí Ay, 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 ay No quiero más tecnología Te quiero siempre Junto a mí Y si yo te quiero Tú eres pasión Sensualidad No tienes compasión Te revuelcas, me revuelcas Las sabanas se bojan Es tu sudor y es mi sudor Tratamos de encontrarnos Y de súbito el dolor Estamos siempre a ser los dos Tu gemir y tu sentir Y en medio me sonreír Simplemente la pasión Ay, 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 ay Quiero contigo ver los días Porque no te sientas sobre mí Ay, 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 ay No quiero más tecnología Te quiero siempre Junto a mí Lo quiere, le gusta, lo pide Y yo se lo voy a dar Y yo se lo voy a dar Lo quiere, le gusta, lo pide Y yo se lo tengo que dar Ay, 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 ay Quiero contigo ver los días Porque no te sientas sobre mí Ay, 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 ay No quiero más tecnología Te quiero siempre Junto a mí Y yo se lo voy a dar